¿Quién lo entiende? A veces quisiera detener el tiempo y otras... No puedo escudor. Interrumpo este comercial porque este y todos los productos Nestlé pueden hacerte millonario. Manda siete etiquetas de cualquiera de ellos con tus datos al apartado postal 12-1023 México DF y concursa por diez premios de un millón de pesos cada uno. Participa, festejando su 70 aniversario, Nestlé da todo por ti. Chiquitín fortificado de Nestlé. Chiquitín fortificado de Nestlé.